Guadalajara, aunque los gobernadores son los responsables directos de la seguridad pública, estos tendrán que coordinarse con el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación, dijo la titular de la dependencia. Olga Sánchez Cordero, tiene que haber una coordinación en materia de seguridad de los tres niveles de gobierno, porque si no, ¿cómo vamos a poder realmente combatir al crimen?, cuestionó la funcionaria. Tenemos que tener una coordinación y así lo establece la Constitución y, por supuesto, la política del presidente constitucional y del gobernador. Asistí, con la representación del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, a la toma de posesión de Enrique Alfaro en la Perla Tapatía. Enhorabuena, pic.twitter.com barra 1 jz 0 luch 0, Olga Sánchez Cordero, arroba m barra baja Olga Sánchez Cordero, 6 de diciembre de 2018 Sánchez Cordero, quien acudió a la toma de protesta de Enrique Alfaro como gobernador, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aseguró que la buena relación que, según ella, existe entre el mandatario de México y el titular del poder ejecutivo jalisayense ayudará a tener una mejor coordinación en materia de seguridad. Se platicó mucho el día que estuvimos con los gobernadores y hubo una espléndida relación, manifestó la responsable de la política interior del país. Yo les puedo decir que entre el presidente constitucional Andrés Manuel y el gobernador, de Jalisco, va a ser una relación muy cordial. Sánchez Cordero advirtió que la situación en materia de seguridad, que vive el país no puede continuar como hasta ahora, por lo que llamó a avanzar en el plan de pacificación propuesto por López Obrador. Confió que la reforma constitucional para crear una Guardia Nacional avanzará tanto en el Congreso Federal como en los poderes legislativos locales. Punto. En esta nota, Guadalajara Olga Sánchez Cordero AMLO. ¡Suscríbete al canal!